Una palma Busco con la mano si acaso quedó en la cama una señal de tu amor Un deseo que a veces no sé contener, una llama que se vuelve a encender Quédate esta noche, quédate como aquella primera Ámame la noche entera, hasta cuando el sol empiece a nacer Horas y horas me adoras ahora, no sé Llévame contigo y sabré dónde está el encanto que en los otros no habrá Tu alfabeto secreto que yo descubrí, el reclamo más prohibido de ti Quédate esta noche, quédate hasta ver la mañana Ámame esta noche entera, que mi mente se emborralle de ti Embrújame y por las manos álgame a ti Y pídeme que te haga hasta que el sol, el sol vuelva a ver Quédate hasta ver la mañana, quédate como aquella primera Búscame la noche entera, que la piel se me emborrache de ti Por horas y horas y horas me adoras ahora, no sé Por horas y horas me adoras ahora, no sé Hasta ver la mañana, hasta ver la mañana Ámame más fuerte ahora, hasta cuando el sol empiece a nacer Quédate esta noche, conmigo tú quédate Hasta que el sol vuelva a ver Hasta que el sol vuelva a ver Hasta que el sol vuelva a ver Quédate esta noche, quédate Que mi mente se emborrache de ti Quédate esta noche, quédate Hasta que el sol vuelva a ver Hasta que el sol vuelva a ver Quédate esta noche, quédate Hasta que, hasta que Quédate esta noche, quédate Quédate esta noche, quédate Quédate Quédate